el día de hoy tengo lo que es este Peterbilt 579 este de un año 2016 pero todos los Peterbilt 579 van a ser similares la razón por la cual tengo este camión aquí es porque lo que es el heater, el calentón del camión no trabaja, le ponemos la temperatura al máximo, abrimos, ponemos la temperatura al máximo y aún así no tira nada de aire caliente por las ventanas un poco extraño regularmente es todo lo contrario regularmente el aire acondicionado es el que no trabaja pero en este caso es el heater que no trabaja, entonces el día de hoy les voy a enseñar cuál es el problema si acaso ustedes pasan por eso ya cambiaron muchas cosas y aún así no funciona les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer, algo muy sencillo entonces lo que vamos a hacer aquí es ir a la parte donde vienen las mangueras aquí están las mangueras que van a lo que es el heater core aquí, esas mangueras y se conectan aquí, allá, ahí van entonces esa válvula que está ahí, esa es una válvula bypass que es esta que está aquí esta válvula lo que hace es si la presión incrementa en el heater core, en el calentón, en el rayorocito que tienen adentro para el calentón para el aire caliente, este lo que hace es mandar la presión al retorno que sería la bomba del agua, viene para acá, esas tubo vienen de aquí, bajan y vienen de nuevo para acá entonces esta válvula lo que hace es prevenir de que haya un exceso de presión para que otros componentes se dañen simplemente eso, nada complicado entonces lo más obvio es cambiar esta válvula porque la válvula se puede quedar pegada y esa es la razón para la cual el heater no trabaja pero en este caso el problema no es ese, el problema es otro el problema está adentro de lo que es el heater core el problema es que está sucio y tapado como pueden darse cuenta, aquí son los agujeros y pueden ver que tanta suciedad hay adentro miren, eso está tapado completamente y pueden ver el otro, miren, ese está limpio completamente ese está tapado muy tapado entonces esa es la razón por la cual el calentón no trabaja para hacer lo que trabaje definitivamente tenemos que limpiarlo o cambiar lo que es el radiadorcito que va aquí adentro para hacer que trabaje el heater core pero no quiere decir que es la única solución la otra solución que tenemos aquí es usar un blower como este para introducir cierta cantidad de presión no agreguen mucha presión un poco de presión para irlo limpiando poco a poco porque si lo presionan de una sola vez se puede quebrar por dentro tienen que hacer poco a poco para que vaya tirando toda la suciedad y ahí tenemos el problema si acaso ustedes tienen el problema la consecuencia de que ustedes han cambiado la válvula que está ahí y aún así no trabaja bueno, ahí está la solución algo muy sencillo limpien eso o cámbianlo lo más fácil sería limpiarlo pero creo que esto es lo que les quería mencionar algo muy sencillo, algo muy fácil pero si tienen alguna pregunta pueden usar la sesión de comentarios quieren preguntarme algo directamente váyanse a Instagram ahí pueden preguntarme cualquier cosa directamente ahí en Instagram pueden ver mucho contenido aparte solo de preguntas ayudarme pueden ver en la parte de descripción ahí pueden ver cómo ayudar a mi canal muchas gracias por ver el video suscríbanse y estén pendientes por los siguientes videos que vienen pronto